Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te contamos que la presión de Trump para lograr retrasos incrementales corre el riesgo de alterar los juicios federales. Los primeros meses de Donald Trump en el Tribunal Federal como acosado han demostrado que el expresidente está empleando la misma estrategia que suele utilizar en sus casos civiles, buscar demoras. Trump llegó a los titulares como una moción que sugiere que su juicio de mayo por el caso de los documentos clasificados de Mar-a-Lago debería posponerse para mediados de noviembre de 2024, después de las elecciones. Fue un retroceso respecto de una posición anterior de un juez de Florida, ni siquiera debería fijar una fecha para el juicio. Y en su caso de interferencia electoral también presentado por el fiscal especial Jack Smith, los abogados de Trump sugirieron inicialmente que el juicio debería celebrarse en el 2026. Pero el esfuerzo por retrasar sus juicios en el futuro ha eclipsado las mociones que buscan retrasos más ilimitados que de tener éxito podrían en conflicto hacer que los juicios avance más allá de la temporada electoral. Esta es una especie de estrategia incremental. No espera ganar todo a la vez, dijo Hankush Gardori, ex fiscal federal, sobre las mociones más pequeñas que el equipo de Trump han presentado en las últimas semanas. Con el tiempo, el efecto agregado puede ser el de expulsar las cosas. Algunas de las últimas mociones de Trump se refieren a cuestiones más técnicas que surgen antes del juicio, tanto en el caso de Maralago como en su caso de interferencia electoral. Ha buscado retrasos en virtud de una ley que trata sobre cómo se comparten información clasificada en julio. La idea de procedimientos de información clasificada CIPA por sus siglas en inglés establece una serie de cruces para que cada lado pueda competir sobre evidencia clasificada, determinando cómo será manejada y presentada en el juicio. Hay un par de aspectos limitados de sus mociones que tienen cierto mérito, principalmente en el caso de Florida, donde querrían tener acceso completo a los documentos acusados antes de tener que ir al tribunal y explicar sus teorías de defensa, dijo Brian Greene, un ex abogado de la CIA. De lo contrario, sus argumentos carecen en gran medida de fundamentos y están tratando de darle la vuelta al proceso de la ley de procedimientos de información clasificada. El equipo de Donald Trump ha pedido retrasar los plazos, argumentando que el gobierno está tratando de imponer un litigio sobre la ley de procedimientos de información clasificada, apresurando a la corte, al presidente Trump y sus coacusados. Ha pedido retrasar los plazos de la CIPA, así como retrasar todo el caso hasta después de las elecciones. Ha habido algunos retrasos en compartir ciertos documentos con el equipo de Trump, en parte debido a la naturaleza altamente clasificada de los sectores que contienen. El gobierno señala que algunas cuestiones han estado fuera de control, incluida la forma en el que el personal asignado al tribunal para gestionar los documentos ha organizado el proceso para hacerlo, a lo que se espera que se resuelva de forma inmediata. Pero los fiscales argumentan que se trata de contratiempos en el caso que, en el mejor de los casos, justifica retrasar el plazo una semana. Las objeciones actuales giran en torno a la sección 4 de la CIPA, que permite al gobierno solicitar permisos de tribunales para redactar o resumir algunas de las pruebas clasificadas como medida de protección antes de compartirlas. El equipo de la defensa, a su vez, también puede presentar un caso sobre las pruebas que creen que necesitan acceder para detener su caso. El equipo de Trump tiene acceso a gran parte de la información clasificada del caso y la batalla por un subconjunto de los documentos está en cuestión. Pide un retraso de tres meses en lo que Greene llamó la primera etapa sustantiva de la CIPA. Ese es el primer paso. Y el equipo de Trump está diciendo, no queremos que ese sea el primer paso, queremos que sea mucho, mucho más adelante. Pero es el problema de lo huevo y la gallina, ¿verdad? Hasta que el tribunal apruebe esos resúmenes y redacciones, el Departamento de Justicia no quiere proporcionar los documentos, dijo Greene. El propósito de la CIPA es acelerar todas las prácticas ni emociones relacionadas con el descubrimiento de información clasificada en una fase anterior del caso, de modo que las partes tengan un proceso ordenado para limitar la información clasificada en cuestión y brindarle certeza antes del juicio. Y básicamente está tratando de decir, no, deberíamos estar hasta que termine el descubrimiento y luego iniciar CIPA. Y simplemente no es así como funciona, dijo Greene. El Departamento de Justicia ha dicho que la naturaleza de los documentos significa que no puede protegerlos de alguna forma. El gobierno no puede presentar los documentos en absoluto y califican de retraso de la CIPA por parte de Trump como una moción que amenaza con alterar todo el cronograma establecido por ante el tribunal y eso equivale a una moción para continuar con la fecha del juicio del 20 de mayo de 2024. De manera similar, el equipo de Trump buscó un retraso sobre el pequeño conflicto de productos clasificados en cuestión en el caso del 6 de enero y el juez aceptó solo un modesto aumento de plazo. El equipo de Trump también ha presentado otra moción que, si bien no se relaciona directamente con cambios de cronograma, podría lograr hacer retroceder el caso. NDC presentó una moción a principios de este mes presionando que se desestime todos los cargos en el caso de interferencia electoral, argumentando que es inmune al procedimiento ya que todas las acciones que tomó para bloquear la transferencia de poder antes del ataque mortal en el Capitolio quedaba bajo el paraguas de sus deberes oficiales. Cardori desestimó el argumento subyacente de la moción, pero dijo que es posible que el asunto llegue a la Corte Suprema. Mientras tanto, los fiscales en ese caso también pidieron recientemente al juez que obligue al equipo de Trump a firmar formalmente ante el tribunal, como lo ha hecho en las ondas de radio que utilizará el consejo de un abogado defensor. Los fiscales dijeron que estaban pidiendo al juez que fuerce la afirmación de Trump, ya que esperan hasta el último minuto, corre el riesgo de causar perturbaciones y retrasos sustanciales, particularmente en este caso dada la cantidad de abogados involucrados, escribieron. Tal defensa requiere que Trump renuncie al privilegio abogado cliente y divulgue sus comentarios con sus abogados y los fiscales notaron que 25 testigos ocultaron información que creían que estaría cubierta. El gobierno también está haciendo todo lo que puede para tratar de adelantar algunos de los procesos que, de otro modo, podría provocar retrasos en la parte final, dijo Cardori. Dijo que el enfoque gradual de Trump podría ser más prometedor en Florida, donde el caso está actualmente programado para mayo y las demoras corren el riesgo de entrar en territorio complicado. Una vez que empiezas a llegar a agosto, estás hablando de la temporada de convenciones. Una vez que comienza a llegar a septiembre, estás alrededor del 60 y 90 días antes de las elecciones, cuando el departamento de justicia está tratando de no tener una influencia abierta en las elecciones, dijo Cardori. En ese momento, creo que los jueces pensarán en expulsarlos hasta después de las elecciones. Hacerlo lograría exactamente lo que Trump busca, ya que él y sus abogados se han quejado de cómo el caso podría afectar la temporada electoral, tanto en términos de su calendario de campaña como de influencia en los resultados. Creo que desde el principio ha sido tácticamente lo más claros posibles. Los abogados al decir que no quieren que estos juicios se realicen antes de las elecciones, dijo Cardori. Y sabemos la razón, porque si Trump puede regresar a su cargo, estos casos serán congelados de una forma u otra por él o su fiscal general. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Gracias!